¡Hola mis Jiggers! Yo soy Lighty y estoy aquí nuevamente en Super Meat Boy. El día de hoy vamos a ir a la fábrica de sal, que es el siguiente capítulo que nos espera. Así que sin más preámbulos y sin nada más que decir, ¡vamos allá! A rescatar a nuestra querida Bandage Girl. ¡Bandage! Bueno, vamos a ir a ver, ¿pero qué? Una esfera. Es su burbuja personal. Está invadiendo su burbuja personal. ¡Vamos allá! ¡Taram! La factorista. Bueno, vamos allá. Así que vamos allá. Esperemos no tardar mucho. Vamos a probar. A ver, a ver. Ah, aquí nuestro enemigo es la sal, ¿no? ¡Épale! ¿Cómo se me puede saltar todo esto? ¿Aquí me lo puede saltar? ¡Ah! 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 ¡Ya decía yo que había algo aquí! ¡Ah! 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 ¡Ya decía yo que había algo aquí! ¡Wooop! ¡Listo! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos a poner la bandita que está por aquí! ¡Helda! ¡Rita! ¡Listo! No. Bueno, vamos a pasar lo primero, ya luego vendré a recoger esa bandita No Vamos a pasar lo primero, luego vendré a recoger la bandita Dicho Dos Dos Tres Uy Un poquito difícil es para ir acostumbrando No puedo Y aquí, Bandage está a... No, ostras, tú Pop, pop, pop Pop, pop, pop Ostras, un poquito Que hay abajo, que hay abajo No, la banda, claro No Ostras Bueno Ya vendré luego a por ella Vamos a ver A ver, esto se vuelve un poquito más difícil cada vez Oh Ah, ya, 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 ya entendí como hay que coger esa banda del otro lado A ver, a ver, a ver Ostras Vamos, vamos 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 Epa 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 Oh 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 A ver Esto es rápido, esto es rápido, esto es rápido Oh Oh A ver ah es que esto se va con todo claro que me tiene un poquillo de velocidad va a ser muy más difícil claro me he olvidado de parar al último momento pero no hay problema porque ya está ya le veo un poco más, ostras tú, podemos subir por aquí, por aquí, bueno, bueno, entonces entonces hay que ir saltando por aquí, exactamente, o sea hay que saltar justo al filo de esas cosillas no, pero sin pegarse en la cabeza, claro por qué he soltado el botón, por qué he soltado el botón pero bueno, pero bueno, 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 vamos allá, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez un poquito, un poquito difícil, un poquillo difícil, pero cuando ya le coges el truco aún se le hace un poco difícil porque tienes que completarlo cuando ya le toques el botón y ahí tengo que hacer doble salto ya lo he visto uuuh, uuuh, vamos, 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 va, ah, caray, me voy con todo de largo ahí ok, ya he perdido el truco de ire y saltar aquí, así que ahora estoy haciéndolo así venga, 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 buah, buh, 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 vamos, que bien perfecto, eh, perfecto, eh ostras, aquí, ostras, eso va, jaja a ver, esto es un per, ostras ostras, tú ahí ostras oh, pero no justo ahí, nada justo cuando va por allí es que es tan rápido a ver a ver a ver, a ver, a ver esto es ahí y al otro ah, pero es que esto ahí 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 ostras, tú ahí vamos a ver, a ver a ver a ver, a ver a ver, entiendo esto entiendo esto ostras, tú a ver a ver a ver a ver a ver Es que es muy difícil, es muy difícil Es muy, muy Aquí, ahí otra vez, y otra vez salto Y ahora otra, vale, una Y lo mantengo, y ahora salto Y ahora otra, y uno, y lo mantengo A ver, uno, y lo mantengo Y ahora otra, uno Y ahora salto Y ahora dos, y da A ver, vamos Pum, 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 pum A ver, aquí cruza Precio Y uno, dos ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Tom, 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 tom ¡Wooow! ¡Wooow! ¡No te puedo! ¡Eso no lo vi! ¡Eso no lo vi! ¡Eso no lo vi! ¡Eso no lo vi! ¡Ahí! ¡Wooow! ¡Ostras! ¡Dum! 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 ¡No! ¡Qué pasé! O sea que había que continuar allí ¡Wooow! ¡Sí! ¡Wooow! ¡Ostras! ¡Estoy sudando! ¡Y mira! ¡Había una bandita! ¿Cómo tú coges esa bandita así? ¡Oye! ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Vamos! No sé cómo tengo que entrar por allí ¡Ah! Tengo que encontrar una llave para entrar allí ¿Y ahora? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ostras! ¡Ahí! ¡Oh! ¡A ver! ¡Eso es muy, 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 muy! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Epa! ¡Mmm! 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 ¡Exactamente! ¡Perfecto! ¡Mmm! 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 ¡Que te veo! ¡Que te veo! ¡Que te veo! ¡Ostras! ¡Que te ostras! ¡Claro que sí! ¡Oooop! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Oh! 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 ¡En serio! ¡Qué mal! ¡Mmm! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Justo ahí! ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bueno! ¡Ya no! ¡Wooop! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Bueno! ¡Lo que tendré que venir! ¡Aquí! ¡Y aquí! ¡Oh! 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 ¡Pero qué dices! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ahora me atacan con misiles! ¡Con misiles! ¡Con misiles! ¡Lombardean! ¡A ver! ¡Wooop! ¡Wooop! ¡Ja, ja! ¡No le he comido! ¿Pero qué? ¡Vicio! ¡Caballero! ¡Ah! ¡Que estoy vivo todavía! ¡Wooop! ¡O sea! Encima tengo que preocuparme de nuevo por la sal ¡Wooop! ¡En pleno vuelo! ¡Wooop! 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 ¡Sí! ¡Level Completed! ¡Está muy buen! ¡Muy 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 buen! si, no pues se suelte y me dirigieron encima que dice usted caballero a ver que me estas contando que estoy tan peligroso que buena noche venga la 1315 a ver a ver a ver le voy a hacer la 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 un puto que? a ver a ver hay que ir hacia alla y rápida mente uah uoh ya lo saben esto es una ir hacia alla rápidamente me atacaron a ver a ver Esto es ahí, rápidamente Epa, sí señor, claro que sí Lo que usted diga Se me hubiera quedado quieto antes O sea, no me daba, explícame Sí, claro que sí Lo que usted diga como ya Sí, 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 sí No, a ver, tengo que ir pero Esperarme, entiendes Qué buena lo que le dije O sea, qué buena al principio Porque después se me ha dado un cap Venga Pero si me he ido directamente Ya llegué No Claro que sí Lo que usted diga señor O sea, tengo que esperar encima allá O sea, qué bici Qué bici usted Epa, ¿dónde? Epa, ¿dónde? ¡Oh, oh, oh, oh! Esto es genial Es como, 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 como Esa sí ha sido fuerte lo que yo No, esto es Esto es técnica táctica Es sencillo, claro que sí Epa, ¿dónde? Es que me, 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 me Tengo que darle Tengo que hacer el tiempo justo O... O... Epa, ¿dónde? Sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! No sé ni por cuál vamos Tres once ¿Qué? ¿Qué? A ver... O... A ver, a ver... Tengo que evitar ser salteado, fileteado... O sea, tengo que evitar ser fileteado primeramente Tengo que evitar ser salteado... No... No... A ver, a ver... Tengo que hacer un fallo impresionante... Opa, venga, otra vez... Ahí... ¡Claro! Y... ¡Esa! ¡Es esta! Muy fácil, es muy fácil, eh ¡Uh! ¡Uh! ¡Este no! ¡Este no! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué dice usted? ¡Señor! ¡Wow! O sea, me va tirando... A la par... Que me va... ¡Uah! A ver, a ver... Salta, salta, salta... Venga... 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 Que tire... Y salto... ¡Uh! ¡Wow! O sea, es muy difícil... Pero, ¿y si logro quedarme? ¿Al final qué? ¡Epa! ¡Sí! ¡Wow! Lo he completado, eh... Lo he completado... Lo he completado... ¡Uff! O sea, aquí... La gente me quiere... ¡Uh! Bueno, la gente... Las cuchillas estas... Quieren... 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 Quieren acabar conmigo... Eso está claro... Ya... ¡Uy! ¡Para ahí! ... Ya.. Ya vi... ¡Bomb! 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 ¡Ostras, tu bomb! bueno ahí me echo un lijo siempre he odiado no he sido muy y aquí esto es caer justo allí y ya está perfecto al 15 vértigo bueno de vértigo yo sé mucho eso es lo que te quiero decir o sea me he salido del mapa que dice usted caballero que dice usted ahí ahí no a ver venga no o sea es fácil coger el truco no 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 pero bueno bueno la verdad es que creo que ahora se me está haciendo fácil porque ya he tenido la práctica en el interior ok esto aquí no 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 nada más no me venga esto aquí 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 y acá oh eso vamos no 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 está más que claro creo que iré por aquí por aquí por aquí por aquí no eso no no me he ido no vamos si no queremos vamos 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 ¡Ahhh! ¡No! O sea, al final... ...me caigo ¡Nol! ¡Venga! 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 ¡Oh! ¡Tenía que cruzar! ¡Solo tenía que cruzar! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Caray! ¡Qué difícil! ¡A ver! ¡17! ¡Y este es el último, creo! ¡A ver! ¡Aquí lo hay que coger! ¡Uh! ¡Qué disparos más velocímetros me están haciendo allí! ¡What! ¡A ver! ¡Ling! 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 ¡Epa! ¡Hay quien me quiere disparar! ¡Ostras! ¡Tú! ¡Estas son unos disparos... ¡Ricolinos! ¡A ver! ¡Que bajen! ¡Y ahí! ¡Exactamente! ¡Pum! 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 ¡Tof! 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 ¡Nol! ¡Pum! ¡Qué dices! ¡A ver! ¡Para ahí! ¡Y! ¡Exacto! ¡Y ahora bajamos! ¡Lo tomamos ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Claro que sí, ¡a ver, a ver! ¡Yo! ¡No! 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 Venga Si, exacto Perfecto 19, 20, what Exacto, gracias Si, gracias Gracias A ver, a ver, a ver Primeramente, vamos a ver ¿Cuál es el objetivo? Ah, ya Al final tengo que subir, linda Épale Ostras, a ver Ya está claro O sea, ya lo tengo yo claro Uff A ver Exacto Exacto A ver, ahí Jaja, perfecto 18 y la 20 Ahí A ver, a ver Ahí A llevar hasta aquí Ostras A ver Ahí Nos lleva hasta ahí ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde está? Venga Ostras Es que no Eso demora Bueno, demora Un Un A ver, a ver Quiero ver Lo que hay por arriba Pero es que esto Nada más me deja hacer Vamos A ver A ver Esto es algo que se debe Poder No Vamos Que ya estábamos No, ¿qué dices? Sí Sí ¡Wow! Super difícil Y ahora Vamos a enfrentarnos Al jefe Para terminar Este capítulo ¡Wow! Qué pedazo difícil Brownlee Vamos A ver ¿Qué es? ¿Vantaj? Eh, gira ¿Detrás tuyo? O eso es lo que parece ¿No? ¿No quieres ¡No tiras de la cadena, por favor! ¡No tiras de la cadena! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¡Pero qué rayos! ¡Qué, qué, qué, qué asco! ¡No! 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 ¡Qué asco! ¡Qué asco, cara! ¡No tiras de la cadena! ¡No durch con la cadena! ¡No lo tiras de porto a tu smartphones! ¡Agua! ¡No teeschito! ¿Qué es el pila de método? ¡Suscríbete y facebook! ¡Vale! ¡M! ¡Like!, ¡Oax! ¡Suscríbete y drive! Porque él parece tener ¡Ah! ¡Que sube el nivel de la sal! ¡Sube el nivel de la sal! Vamos a ver ¡Vamos! ¡Ostras tú! ¿Vieron él ir por el nivel de abajo ya? ¡Ostras tú! Vamos a ver si puedo hacerlo como él Aquí, acá, 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 acá ¡Ostras! ¡Wow! ¡Wow! ¿Y aquí qué hay? ¿No hay que ir a...? ¡No! Oye, eso es... Hay que tener una destreza impresionante para hacer eso, déjame decirte ¡Pues chito, ahí no me dejes atrás! Espérame, espérame, espérame No me dejes atrás No A ver, una vez más Así que me quedo atrás a veces para aprender un poco Porque... ¡Uy! ¡Que viene atrás de nosotros! ¡Súper Chit Boy! ¡Corre! 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 ¡Bum! 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 ¡No! 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 ¡No ¡Gracias! 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 ¡Súper Shitboy! ¡No te caigas! ¡No! Ven aquí, amigo ¡No! ¡Ah! ¡Tú! ¡Ah! ¡No, Dr. Fetus! ¡No! ¡Aguanta, Super Shit Boy! ¡Aguanta! ¡Ven! ¡Sube! ¡No! ¡Super Shit Boy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Doctor Fetus! ¿Eh? ¿Y eso? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Bueno, My Jackers! Espero que les haya gustado. A mí, la verdad, me divirtió mucho. Aunque estuve jugando un montón de tiempo. Cerca de una hora para pasar ese último. Bueno, no cerca de una hora. En total, cerca de una hora. Pero estuvo muy, muy divertido. Y espero que les haya gustado. Yo soy Lighty y nos vemos la próxima vez. ¡Hasta pronto!